Menos tres. Es decir, que no está helando, pero como si lo estuviera, ¿verdad? La sensación que tenemos es esa, sí. Así que, por eso, es muy difícil... No, claro, y digo una cosa también. Que para los que estamos aquí, es muy difícil convencer a alguien de que se espere para entrar en directo en Aragón en abierto. Pues porque yo tampoco esperaría aquí a la intemperie, queridos míos. Entonces, yo he visto gente en bicicleta, en pantalón corto, que de verdad hay gente muy valiente, gente corriendo en mallas finas que también me parecen muy valientes. Vamos a acercarnos al Paso de Cebra, donde nuestras presas, dicho con todo el cariño del mundo, lógicamente, para los reporteros, pues están más allí que aquí, porque... Tú vas bien abrigada, ¿eh? A ese ciclista también lo vemos bien con el gorro protegido. Hombre, sí, sí, no, es que aquí la verdad es que es necesario, ¿eh? Disculpe, señora. No, ya me hace de gesto de... Perdón, joven, un momento. Tampoco. Es que, ¿eh? Nadie quiere pasar frío, normal. Este ciclista que tiene que esperar aquí al semáforo... Miren ustedes cómo va. ¿Le puedo entrevistar, señor? Un momentillo que me acerco, ¿eh? Si no se le ven los ojos casi. Que no me ha atropellido aquí nadie. Perdón, caballero. Muy buenas. Bien abrigado. Guantes, gorro... Bastante. Como tú también, sí, de todo. Es lo que toca. Exactamente. Y nuestra fecha es lo que hay aquí en Zaragoza más. ¿Usted está a estas horas en bicicleta por placer o por necesidad? Pues un poquito por necesidad para ir a trabajar. ¿Ahora va? Vengo de ir a trabajar. Ah, bueno, pues a mí poco me queda yo también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Me queda poquito mejor. La cuestión es que usted sepa que aunque vea dos en el termómetro, nuestro meteorólogo dice, José Manuel Salguero, que la sensación térmica es de menos tres. ¿Lo nota usted? Pues tiene toda la razón. Y es que contra más velocidad llevas, más frío te hace. Eso es así. ¿No corra mucho con la bici? Bueno, yo creo que contra más generas velocidad, más generas calor. Ah, bueno, también. Está bien pensado. Se compensa, se compensa. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, señor. Claro, a él... Sí, no ha esperado por la conexión. Ha esperado porque tiene que esperar al semáforo y eso me ha servido, ¿ves? Es que hay que saber dónde coger aquí las entrevistas al vuelo. La cuestión es que si aquí hace fresco, no quiero saber qué pasa en Huesca o en Turuel. Madre mía. Pues vamos a salir de dudas enseguida. Muchas gracias, Laura. Vete ya al resguardo. Nos vamos a ir hasta una de las zonas que se mantiene, de hecho, desde las 7. Muchas gracias. Gracias. Gracias.